San Bartolomé y su viento Son samas con su llanura, vigilante montaña mina Son partes de este pueblo que tanto lo iluminan Son partes de este pueblo que tanto lo iluminan Este es mi pueblo, San Bartolomé Pueblo de mucha historia, cultura y tradiciones Este es mi pueblo, San Bartolomé Pueblo de mucha historia, cultura y tradiciones El juego de la bola y la lucha canaria Son especialidades de su gente hospitalaria Son especialidades de su gente hospitalaria El cultivo de la batata, el jable valedero Es por eso que le dicen de apodo batatero Es por eso que le dicen de apodo batatero Este es mi pueblo, San Bartolomé Pueblo de mucha historia, cultura y tradiciones Este es mi pueblo, San Bartolomé Pueblo de mucha historia, cultura y tradiciones Este es mi pueblo, San Bartolomé Este es mi pueblo, San Bartolomé Pueblo de mucha historia, cultura y tradiciones Este es mi pueblo, San Bartolomé Pueblo de mucha historia, cultura y tradiciones Este es mi pueblo, San Bartolomé Este es mi pueblo, San Bartolomé Pueblo de mucha historia, cultura y tradiciones Este es mi pueblo, San Bartolomé Pueblo de mucha historia, cultura y tradiciones Este es mi pueblo, San Bartolomé Este es mi pueblo, San Bartolomé Pueblo de mucha historia, cultura y tradiciones Este es mi pueblo, San Bartolomé Este es mi pueblo, San Bartolomé Gracias por ver el video